Ok, ahora sí que vamos a trabajar con la parte de animarlo el fondo. Primero vamos a quitar un poquito, bueno no vamos a quitar, mejor dejamos las reglas y la cuadrícula porque lo vamos a necesitar. Vamos a seleccionar esto. Selecciono las capas de todo lo que es el fondo. Le doy clic derecho y lo voy a convertir en interpolación clásica. Me va a decir que necesita símbolos. Yo le digo que si necesito yo los símbolos de hecho para que se pueda hacer la interpolación. Verificamos en la biblioteca. De hecho aquí en la biblioteca tenemos justamente los nuevos símbolos que acabamos de crear. Que seguramente están... No tengo idea. Ah, bueno este no. Este... Ah, que están aquí. ¿Vale? El 16, el 17, creo que son los símbolos que siguen. ¿Ya vieron? Son símbolos que están completos. De hecho si vemos los arbustos son símbolos que me encuadra todo. ¿Cómo sé que son símbolos encuadrados? Es muy sencillo, le doy clic y ahora sí ya me encuadra todo los símbolos. Efectivamente coincidió como yo quería que coincidiera. Un poquito más a la derecha. Este coincidió como yo quería que coincidiera. Vamos a bajarlo un poquito para que quede mi... Mis límites quede con mi cuadrícula. Y mis líneas, bueno, esas se mantuvieron ahí. Nada más vamos a ajustarlas en la cuadrícula. Un poquito. Ahí. Estoy ajustando sobre las líneas azules. O sea, la línea azul se está ajustando a la cuadrícula. Ahí está. Aquí la línea de azul. Hablando del arbusto. Se tiene que ajustar a la cuadrícula. Si yo no la veo, utilizo mis reglas. Ahí tengo que estar un poquito más abajo. Ahí está. Perfecto. Y las nubes. Damos clic en las nubes. Se ajusta con la cuadrícula. Eso me va a ayudar mucho al momento de hacer el loopable. Ya que lo tengo listo. Ahora sí. Ya tengo aquí la interpolación clásica. Y lo que voy a hacer es que voy a... Vamos a hacer más pequeño esto. Voy a generar un fotograma clave en el último fotograma. Que en este caso sería el fotograma 100. Le doy clic derecho. Y convierto en fotograma clave. Listo. Una vez que ya convertí en fotograma clave. Ahora sí, como estoy en el último fotograma. Me verifico dónde empieza y dónde terminan mis loopables. Hablando, por ejemplo, de las líneas. Yo creo que las líneas vayan más o menos al unísono de mi personaje. Ahí se fijan. Lo moví y se movió hacia abajo. Si yo quiero mantener que no se mueva hacia abajo, mantengo percibido la tecla Shift. Ahí más o menos. Ahí. Ahí más o menos. Ahí está. Verifico. Vamos a acercarnos. Sobre todo me interesa esta parte. Aquí me interesa. Vamos a subirlo un poquito más para acá. Ahí está. Y vámonos al fotograma 1. Ya vieron que este está arriba. Y este está abajo. Pero porque mi gráfico se encontraba. Entonces, aquí una de dos. O yo lo bajo. Primero ponemos una regla. Vamos a poner la regla aquí. Entonces, vamos a corregir un poquito el gráfico. Vamos a subirlo. Ahí está. ¿No? Queda exactamente ahí. Y vámonos al 1. Si se fijan. Este tiene que quedar exactamente ahí. Para que el momento que hagamos el... Ahí está. Que no se note el cambio de fotograma. ¿Ya vieron? Ok. Lo mismo va a pasar con las nubes. Vamos a seleccionar aquí. Vámonos a nubes. Ya me cambió de nubes. Me voy a un último fotograma. Voy a escoger dónde está mi fondo lupeable. Que en este caso son las últimas tres nubes que son estas. Para esto, si fijan, voy a marcar la regla. Lo pongo acá. Según yo, estas nubes están de manera correcta. Ahí están. Y ahora sí, me voy. Voy a agarrar esta nube. Click sostenido. Y ahí estamos. La vela bajo un poquito. Y lo mismo. Vamos a verificar. Me acerco. Vamos a ponerlo más abajo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. En el fotograma 100. Y ahora vamos al fotograma 1. Una pequeña diferencia. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver del 1 al 100. Ahí está. Del 100 al 1. Del 1 al 100. Ya no se nota el brinco. ¿Ya verán? Ya quedó exactamente en el mismo lugar. Entonces, en el fotograma 1 está ahí. Y en el fotograma 100 está en el otro extremo. Y lo mismo voy a pasar por los arbustos. Como son tamaños diferentes, pues se va a ver un efecto muy bonito. Porque va a aparecer este efecto parallax. Vamos a agarrar los arbustos. Vamos a tomar un elemento, un criterio. Un elemento de criterio. Vamos a agarrar esto. Lo ponemos aquí. Ahí está. Para que sea el límite de mi símbolo. Y de paralelo. Perdón. De vertical. De vertical. Vamos a poner este aquí. Que en realidad nos está ayudando mucho este chinito. ¿Sale? Nos vamos al fotograma 100. Vamos al 100. Listo. Y en el 100 nos vamos otra vez. Hasta acá. Vamos a acercar aquí. Listo. Y este va a quedar acá. Vámonos a ver si la comparativa del fotograma 100 al fotograma 1. Y si fijan, no hubo ningún brinco. O sea, eso quiere decir... Ah, sí hubo un pequeño brinco. Ahí está. En realidad el brinco es muy mínimo. Ahí está. Y lo hemos logrado. Ahora sí vamos a quitar de todo lo correspondiente a las reglas y a la cuadrícula. Vamos a quitar estas reglas que tenemos acá. Ahí está todo perfectamente cuadradito. Y vamos a hacer un... Vamos a guardar. Control-S. Y vamos a probar con Control-Enter. Esperamos. Y vamos a ver ahí nuestra película. Vamos a ver cómo está caminando. Y el único que brinca es el personaje. Pero qué pasaría si no quiero que brinque y que no quede ahí como que va volando. ¿Vale? Vamos a identificar primero por qué va volando. Porque se queda... Ya vieron. Aquí está estático. Entonces esto quiere decir que este tiene que quedar con esto. O mejor dicho, ¿qué pasaría si en realidad yo no tengo la necesidad de borrar esto? Vamos a generar una capa nueva. Y eso lo podemos hacer con código. Vamos a hacer un... Presionar F9. Y vamos a abrir el código. En este... En esta capa. Y en este fotograma, que es el fotograma 80. Vamos a convertirlo en fotograma clave. Y le vamos a poner... Eh... Goto and Play. Vamos a ponerle aquí caminando. ¿Por qué caminando? Porque es el nombre que yo le voy a asignar al fotograma de caminar. Vamos a cerrarlo. Ahí está el código. Y ahora sí vamos a ver dónde empieza caminar. Aquí es donde empieza a caminar. En esta. Entonces este fotograma... Vamos a hacer una capa nueva. Y en esta capa nueva se va a llevar nombres. Nombres de capa. Este se va a llamar acciones. Y aquí en nombres voy a generar un fotograma clave con F6. Listo. Voy a hacer un lado de acciones. Y en propiedades de fotograma... Voy a escribirle un nombre que se llama caminando. Tipo nombre. Le doy clic. Y aquí se asigna caminando. Verifico que efectivamente caminando... Los escribí bien. Y muy bien. Entonces vamos a hacerle... Control-Enter. Nunca se va a regresar de pie. Ahí vamos. ¿Ya vieron que hay un brinco ahí? Ese brinco es porque justamente nuestros loops los estamos trabajando aquí. Y nuestros loops los estamos trabajando acá. Entonces, ¿qué pasaría si yo pongo justamente estos fotogramas? Voy a duplicarlos. Copio. Pego. Pego. Ahí está configurado ya. Habría que verificar nada más estos fotogramas que se hicieron. Vamos a borrarlos. Listo. Para verificar. ¿Vale? Entonces aquí va a ser esto. A lo mejor aquí lo que puedo hacer es que justamente... En este lo voy a recorrer un poquito para acá. Pero muy despacito. Para que se vea... Que justamente empieza ahí. Entonces, ya que empezó ahí... Por rijo, si no me va a dar el brinco. Justamente lo que quiero evitar. Ahí está. Y acá, como yo sé que va a llegar hasta acá, nada más. Un poquito. Ahí está. Y probamos. Ahí tenemos un pequeño ejemplo. Y ahora sí vamos a trabajar en los botones.